Aquí se pueden ver los diferentes tipos de ácaros que se encuentran detrás de una hoja de seigo. Lo amplié con la cámara de mi celular. Le apliqué con un pulverizador una mezcla de acaricida con un poco de insecticida. Que me había sobrado de otras aplicaciones. Y luego de un par de días se va a notar que han desaparecido casi el 90% de los ácaros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.